Me faltó agregar un dato que, bueno, mi memoria acaba de recordar, él como no para, me contaron que aunque el tricky track, el bici rafio, como les gusta decir a ustedes, con sol bayona, esos ojos de lince, ya posaron su mirada. No para. Sobre otro cuerpo. ¡Es Cagachuda! ¡Esta es una Cagachuda! ¡La arena de la mentira! ¡Sí! Trabajo de esto. ¿Qué viste? Así eso me convierte en mala bueno. ¿Saben a quién miró? A una amiga de la casa. ¿A quién? ¿Qué es amiga de la casa? ¿De esta casa? ¿Del canal? De nosotros, chicos del programa. Lo hago un poco enigmático, separada de un productor artístico muy importante. Tuvieron una hija juntos. ¿Quién? Sí, sí, la conocen. Él tuvo muchos accidentes en auto, ya les dije el dato. Es fácil, chicos. A ver, Reboven, ¿qué repete? Reboven, ¿qué repete? Reboven, ¿qué repete? Ella tuvo una hija con un productor de teatro muy reconocido. Ah, sí. Que tuvo muchos accidentes. Ah, bueno, es un mujerón ella. Ella, exactamente. Trabajan también juntos. Ah, es tan sex ella. Actriz Belén, él ya posó. Menos nosotros. Todo el mundo tan sex. Todo el mundo pasó por sex. Él ya posó, estoy en condiciones de decir que Mario Bersa, así que ojo, sol. Ella está sola también. No devuelvasela, está sola. Posó su mirada. Posó su mirada sobre Valeria Archimón. ¡Oh! ¡No! Lo dijo. No te puedo. Mientras se la aprieta la bayona en el hotel. No, eso no se ha. Ay, calmate. Eso no se ha. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Estoy sacada. Soy ojos ya.